La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina, sí. Ya estamos en nuestro espacio de coaching psicoanalítico con Clemos Lunís, Laura López, psicoanalistas de Grupo Cero y Elena Trujillo. ¿Y saben que hay empresas en cuya política laboral está la prohibición de establecer relaciones amorosas con los trabajadores? Prohibido prohibir. Susana, cántanosla. Bueno, pero que es no pensar. Qué represión, ¿no? Creo que la prohibición incita. Casi. Hombre, claro que incita. No se puede. Pues tú ya pones la mirada. ¿Y quién prohíbe? No se puede, pero quiero. ¿Uno enamorado? ¿O en enamorado? ¿Cómo se puede prohibir el amor? Bueno, no sé si es el amor. Es una atracción. Es que no se puede prohibir. Es que eso no se puede prohibir. Es que quien haga política en la empresa en la que no permitan que haya relaciones amorosas, y eso hay que puntualizarlo entre los trabajadores, no sé en qué época vive, pero las relaciones surgen, porque claro, estás codo con codo, y aunque no sean relaciones amorosas, va a haber algún tipo de relación, ya sea de amistad, sea de proximidad, sea lo que sea. Pero tú eso no lo puedes evitar, porque no aprovechan esas circunstancias para aumentar la productividad, porque si hay buen rollo y... Es como si pensaras más de las personas. Y lo pueden canalizar de una manera adecuada. Esa idea de que cuando uno tiene un interés por alguien, va a estar todo el día saltándose las normas, es decir, archando por los pasillos. ¿Cuándo va a venir más contento al trabajo? Claro, pero es que si tú vas a trabajar, estás trabajando, no estás haciendo manitas con el otro, ¿no? A ver, en un momento dado puedes hacer alguna manita, pero en el descanso, ¿no? Pero no vas a estar todo el tiempo haciendo manitas. Que claro, mezclar el trabajo con... Es como si pensaras que tus empleados son niños pequeños, ¿no? Y que no saben distinguir el trabajo de la relación amorosa. Por eso nos parece que estaría bien tomar un poco de educación sexual en las empresas. Porque no es lo mismo tener gente que sepa echarse un buen polvo y irse a trabajar a gusto que otras personas que están todo el día toqueteándose porque todavía no han llegado a la sexualidad. Bueno, pero nosotros decimos que cursos de sexualidad sería aprender a hablar. O bueno, también con la tensión sexual no resuelta. Es decir, están ahí odiándose, dándose codazos. Y cuando en realidad lo que hay es una manifestación sexual encubierta, que no la pueden verbalizar, no la pueden diluir con el humor, con otras cosas. Y están ahí odiándose. Pero eso es lo que le pasa a Junqueras y a Soraya. Cuando hay un amor, un deseo sexual no reconocido. Y esto pasa. ¿No os habéis dado cuenta? Y bueno, y sé en algunas empresas que hay directivos con una manifiesta enemista. Claro, por supuesto. No se llevan bien con todo el mundo. Sí, pero una manifiesta hostilidad. Si no conviene para el trabajo. Es muy sexual. Claro, eso es que cuando hay elementos, como comenta Elena, de actividad, de cosas que tú ves, tú dices, ¿esto cómo puede estar pasando aquí? ¿Puede esconder entonces una prohibición del amor de algo que tú no estás resolviendo de una manera natural, por así decirlo? O relaciones que tenemos todos los humanos, porque hay una represión fuerte en el trabajo. Pero que nadie nos reprime tanto. Y no lo puedes dar de alguna manera. Y te sale esa mala pipa. Pero nadie nos reprime tanto, Laura. Te sale esa mala pipa con el otro. Porque puede venir el jefe y decir que estas cosas no se hacen. Pero eso no enferma a las personas. Porque todos hemos aprendido a engañar al jefe. El problema es que uno se reprime sus deseos. Y por represión, como mecanismo de proyección, aparece la hostilidad, la angustia, la dificultad de comunicación, el silencio. Cuando lo que se trata es de que han surgido tendencias libidinosas. Afectividad y curiosidad. Mira, yo el otro día leí una frase que me impactó. Y que decía que cuando hay una emoción fuerte, ese afecto ligado a la emoción, el mecanismo de represión lo transforma en angustia. Entonces, podríamos preguntarnos si muchas de las angustias que uno padece en su vida cotidiana no tienen que ver con afectos que no se pueden verbalizar o no se pueden tolerar de alguna manera. Y estamos permanentemente angustiados por ese nivel de represión, no ya exterior, sino interna a uno mismo. Y cómo se puede manifestar en un trabajador, en un empresario, en un profesional, que haya esas tendencias y estén reprimidas. Porque cuando hablabas parecía que estabas hablando de ciertos síntomas que son bastante habituales, que nos comente la gente que padecen, esas sensaciones corporales, ese malestar, ese cambio de temperaturas. Esas alergias que incluso a veces acontecen en la proximidad a la otra persona. Sí, uno después reprocha al otro que le ha dado tal trabajo para hacer, etcétera, que ha venido en el momento inadecuado, cuando no se trata del trabajo para nada. Pero eso le pasa a Clemence, que dices, como tú has venido a Madrid y ahora tengo yo la televisión, y estoy todo el día preocupada con la televisión, con lo tranquila que yo estaba. Es decir, que claro, que en lugar de darse cuenta que depende de la persona de quién viene eso, porque hay otras personas que le van a dar el mismo trabajo y no van a decir nada, se ofuscan. Y ¿sabe qué resultados de investigaciones muy recientes indican que el goce se produce haciendo? Quiere decir que cuando dejamos de hacer cosas, que cuando pensamos que nos hemos librado de una tarea, que cuando creemos que es mejor descansar o estar en la tranquilidad, ahí no se goza. Claro, evidentemente la tranquilidad mata, mata el deseo. Pobrecillos, ¿no? Bueno, pero... Además, te hace como querer que todo el mundo sea igual, ¿no? Esa tranquilidad es como unificar a todo el mundo, que no tenga ninguna emoción, que nadie le pueda decir nada, que le dispare, que le haga identificarse con el otro, que te produzca pensar, moverte. O que podamos realizar sobre relaciones laborales en las cuales haya contactos sexuales entre los empleados. ¿Qué resultado laborales da? ¿Cómo son los beneficios? Bueno, hay muchas parejas que se fabricaron, digamos... Bueno, sí, hay siempre parejas. ¿Cómo que parejas? Sí, hay parejas que se fabricaron en el lugar de trabajo. Que se llegaron a casar, trabajaron en la misma empresa, siguen trabajando en la misma empresa, después se casaron, tienen hijos y siguen de la misma empresa. Es que, claro, estamos en lo mismo. Depende de cómo cada uno, a ver, regule eso en su forma de pensar, porque si tú conoces a alguien... Es que, claro, si tienes proximidad, tienes roce con una persona, pues bueno, puede ocurrir que de repente te des cuenta que tienes una atracción más fuerte con esa persona. Pero hay veces que no hay roce y justamente que no hay roce genera el interés y la curiosidad, el deseo, esa provocación. Y ahí, en esos casos donde casi es el deseo el que te lleva y no tanto como tú dices el trabajo y el roce, ¿cómo se gestiona esa sorpresa? ¿Cómo se gestiona en esa relación laboral que pueda no haber una relación afectuosa pero sí sexual? No entendí bien la pregunta, Elena. ¿Hay sexo y no hay amor? Ah, bueno, pero eso es... Yo, bueno, pues depende de los pastos de cada uno, ¿no? Si son dos personas adultas y, bueno, hay pastas, que hay un encuentro sexual y... Has dicho una cosa, Laura... Depende de cada uno en lo que conversa, ¿no? ¿Cómo van transformándose esos pastos se encuentran? Es decir, que se gana más dinero si se folla y no se está tan enamorado. Seguro. Seguro. Es decir, que el amor es un impedimiento para mejorar justamente sus capacidades o dejar que sus capacidades realmente florezcan. Porque uno lo hace por amor y entonces está esperando algo. No. Depende, es que depende, ¿no? Eso es hablar muy general. Depende de cómo tú piensas el amor. Porque hay, es verdad, hay relaciones que te hacen producir más, ¿no? Una mujer ambiciosa es un hombre rico. Ahora, ¿qué? ¿Qué me decís de eso? ¿Dónde está? Una mujer ambiciosa hace un hombre rico. Claro, ¿que la mujer trabaja para el hombre? No. No, que el deseo está en la mujer también, ¿no? Que el deseo produce en la pareja más dinero. Ha dicho el hombre. Una mayor economía. Que está el deseo de ambos implicados. Pero la pareja son dos personas diferentes. Me he referido a la pareja, ¿no? A la mujer que es una mujer que es ambiciosa hace un hombre rico. Estamos planteando sujetos sociales. Que me llamaba la atención cómo insistimos en el amor y la pareja. O en el sexo y la pareja. O en el sexo y el amor. Como si hubiera palabras emparejadas. Y estábamos en el mundo laboral. Y en la prohibición. Y lo que se prohibía no sé si era el amor o era el sexo. Que es justamente una energía liberadora. Que hay una mala gestión todavía. Un mal conocimiento sobre lo sexual y las emociones humanas. Claro, pero depende de la moral de cada uno, ¿no? Eso también hay que revisarse. La moral que cada uno tiene. Y qué consecuencias le produce en su realidad. Bueno, claro. Si yo deseo a una persona y quiero estar con esa persona. Y mi moral no me lo permite. Y me ocasiona que me... Que en ese choque me produzca incluso una sintomatología. Porque no puedo reconocer que tengo deseo hacia otro. Y no te lo permite todo el sistema socioeconómico. Que dice que si follas, no tienes ganas de ir a trabajar. Claro. Pero bueno. Pero bueno, Elena. La cuestión es... Vamos a ver. Yo en el trabajo tengo que decir las relaciones que yo tengo con las personas que tengo al lado. ¿Eso por qué se tiene que decir? Eso no se tiene que decir. Eso está dentro de la intimidad. No tiene por qué repercutir en el trabajo. Que no nos lo tienes que tocar. Eso ya es cotilleo. Eso es cotilleo ya. Pero se ven los efectos. Se ve en la piel. Se ve en la sonrisa. En el trato al cliente. Director, pase usted. ¿Cómo ha pasado el día? ¿Ves? No me cuento detalles. No me cuento detalles. Bueno, ¿y cómo se trata esos casos entonces dentro de una empresa? Tienen que llamar al 9155-96436 y consultar con los especialistas de coche psicoanalítico y de Grupo Cero que le van a asesorar en el ámbito amoroso. Sí, también nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio.com, lasexualidadfemeninarradio.com. Incluso tenemos un servicio express en Málaga. Al 6, 10, 86, 53, 55. Habrá menos problemas de este tipo, ¿no? Allí se hará más el amor y se hará menos conflictos laborales. Bueno, ¿qué te voy a contar, Jolena? Vas a tener que venir para acá para verlo tú con tu propio ojo. Estamos todos sometidos, después hay una apariencia, pero estamos todos sometidos a una moral similar. Es que... No, es que hablaré... No, tampoco hablaré fácil, ¿no? Tampoco hablaré fácil, ¿no? A ver, esa cosa es fácil, pero luego puente la situación. Un poco más, sí. Pero también tenemos ahí también. Pero nuestros oyentes también pueden aprender a hablar y pueden participar en la sexualidad femenina con sus consultas. Y tenemos una consulta de una persona, pero a mí me parece que no la podemos leer. Me parece que Adriana tiene que llamarnos a la consulta o solicitar una cita, porque lo que desea es comenzar su tratamiento psicoanalítico. Adriana, te recomiendo que me llames, me escribas y conversamos. Muy bien. Una consulta rápida. Adriana, ya sabes, la consulta del psicoanálisis. Pero no se puede decir lo que es, ¿no? Bueno, pero es la situación de Adriana, que fue interpretada, que todo lo que escribió fue para... Que para gozar hace falta algún trabajo, Adriana. Y por eso tenemos que empezar a hacer ese trabajo. Continuamos el próximo día en la sexualidad femenina. Gracias por habernos acompañado y por haber aceptado, entendido, escuchado, que el amor, el sexo y el trabajo pueden tener una combinación diferente a como a veces se piensan. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas de Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org